Estamos en contacto con Silvio Stumbol, el profe de taekwondo del club atlético Defensores de Sportman. ¿Cómo te va Silvio? Hola, buenas tardes Pedro, qué gusto escucharte. Bien, por acá, muy bien. Por suerte, volviendo a nuestro activo. De aprender un poco con esta forma de comunicarnos, ¿no? Siempre se aprende algo nuevo, Pedro. Bueno, lo importante es estar dispuesto y, bueno, tratar de ir haciendo lo que uno puede. Así que, bueno, también quiero agradecer y, si me permitís, lo primero que quiero hacer es mandarle un saludo inmenso a todo mi grupo infantil, a todos esos chicos que tengo, que hace ya desde... los alcancé a ver en marzo y después no los pude ver más. Así que quiero mandarle un fuerte abrazo a ellos y, bueno, y decirles que espero que en muy poco tiempo tenerlos de vuelta en el Toshan. Bien, Silvio, un año... el 2019 fue un año bárbaro para el grupo, tanto en cantidad como en calidad, porque los chicos fueron aprendiendo y cuando llegó fin de año hubo muchos chicos que rindieron y evaluaron el trabajo del año. Sí, la verdad que, bueno, veníamos de un año muy bueno con un grupo excelente y la verdad que, bueno, pensando que después de las vacaciones volveríamos a tener un año mejor, ¿no? Nos encontramos con esto y, bueno, ahora viene todo algo muy, muy distinto a donde tenemos que adecuarnos y, bueno, lo importante es que estamos viendo. Lástima que no con los infantiles. Los protocolos solamente nos permiten de 12 años en adelante y, bueno, recién nosotros ayer, gracias a todos los directivos de ProSportman, pudimos regresar a mitad de julio. Así que tengo mitad de julio nada más y, bueno, ahora veremos qué es lo que ocurre en el mes. Pero, bueno, por lo menos estamos regresando, así que eso es lo más importante, Pedro. Los protocolos que presentó la gente del club, es decir, la comisión directiva, tanto sea en la municipalidad de Roldán como en la provincia, fueron avalados. Entonces hay que respetarlos a rajatabla. No, no, por supuesto. Eso lo tenemos muy, muy en claro. Tanto los directivos del club, nosotros, mis instructores mayores, mis directivos. Pero, no, en eso no sería el problema. La verdad es que estamos prácticamente muy... Así que, bueno, bien, eso está todo bien. Manteniendo la distancia, viste, haciendo la declaración jurada antes de ingresar en cada clase. No, bien, eso está todo muy bien. Pero, como verás, es algo que recién ahora estamos volviendo. Entonces, bueno, hay mucha gente que todavía le cuesta y de a poquito, si esto va mejorando, veremos de acá a fin de año qué es lo que podemos lograr este año, ¿no? Así que, con mucha tranquilidad, más que nada, porque ahora, por ejemplo, solo estamos con adultos y, bueno, viste, hay que tener paciencia, más que nada. Pero, bueno, lo importante es que podemos empezar a movernos de vuelta con nuestro querido taekwondo y igual hay algún par de disciplinas más que están acompañando, viste, con el mismo criterio. Exacto, hay que tener en cuenta también que a los mayores de 12 años, primero, agradecerte las fotos que nos enviaste y que la gente sepa que esas fotos son del año pasado, por las dudas, viste, porque siempre hay alguno que puede llegar a malinterpretar. Pero, bueno, 120 días con personas mayores paradas y llegado al momento sin ninguna actividad, ¿solamente alguno hacía alguna actividad en la casa? Sí, por supuesto. No, no, además queda decir que todas esas fotos son todas del año pasado. No, mirá, te digo que desde este año que arranqué no tengo casi ninguna, no tengo ninguna foto, creo que una sola nomás de un grupito de adultos, no, no, no tenemos fotos. Sí, por supuesto, o imaginate que a algunos todavía, bueno, que les cuesta volver, pero los que han regresado, por supuesto que estamos trabajando con estiramientos, con clases muy, muy livianas, más allá de que los protocolos no permiten el enfrentamiento y hay muchas partes de nuestra disciplina que no la podemos hacer, ¿no? Pero no estamos adecuando, estamos ahí viendo la parte por lo menos de poder agarrar un poco de estado físico, viste, que nos viene bien a todos, Pedro. Vos no sabéis cómo en lo físico realmente nos ha dejado arruinado esta cuarentena. Y bueno, así que tenemos que tratar de volver lo más antes posible a por lo menos tener un esto un poquito mejor y de a poquito ya ir agarrando ritmo, que es lo que importa, sin ocasionar ningún daño físico, que eso es lo que he olvidado. Volver despacio, pero bueno, empezar a trabajar y si mirá ahora, por ejemplo, que hace calorcito, esto nos ayuda, porque encima vinimos con todo el frío, con todo el frío terrible, que es el peor enemigo del taekwondo, te podría decir, el invierno. Pero bueno, hasta ahora pude lograr ya un par de clases, no he tenido ninguno que se haya lesionado, así que eso es muy positivo. Y bueno, y los chicos, chicos adultos, ¿no? Muy contentos de poder estar haciendo la actividad nuevamente. Seguro, pero bueno, la disciplina táctica del taekwondo, es decir, es un arte ancestral, diríamos, ¿te lleva a eso, a tener la cabeza en ese pensamiento, en seguir por ese camino, que te enseña muchas cualidades? No, no, por supuesto, Pedro, más allá, que creo que si fuese el caso que tendríamos que estar más limitado todavía, esta disciplina te permite trabajar en otras partes, ¿no es cierto? Así que bueno, por lo menos lo mental y gracias que podemos hacer una parte física, así que después vendrá la parte más deportiva y lo que vendrá más adelante. Pero por ahora podemos hacer bastante, bastante actividades. Y bueno, eso es lo más importante, Pedro. Bien, ¿cómo tienen que hacer los chicos, los mayores de 12 años, si quieren llegarse hasta el club, teniendo en cuenta que, bueno, el Club Defensores de Esporma tiene Instagram, Facebook, Twitter, y está todo muy bien manejado, inclusive hace un rato estaba mirando, no se olviden que hoy hay entrenamientos de taekwondo en el club, pero bueno, ¿cómo hay que hacer para comunicarse con vos, con el club, para pedir el permiso necesario, para que no sean mayor cantidad por cada práctica, por cada clase? Sí, por ahora, viste que las dimensiones que tiene nuestro salón, eso nos permite de tener, por clase, puedo llegar a tener 15 practicantes, así que ahora estábamos en 10, 11, pero estoy dando un solo turno porque tengo esa cantidad. Así que yo tengo los horarios para hacer otro turno más, dejando una media hora entre turno y turno. Pero por ahora me estoy manejando de 19 horas a 20 horas. O sea que cualquier persona mayor de 12 años que quiera regresar o quiera por primera vez practicar, solo se tiene que llegar ya con la ropa adecuada o con lo que tenga, porque no nos podemos cambiar allá. Y ahí se le van a tomar todos los datos, ahí tengo ya la ayuda del club mismo, donde se le hace firmar, se le toma todos los datos, no toman la fiebre, y así que solo llegarse, nada más. No es más que eso y nada más. Y ya te digo, lunes y miércoles de 19 a 20 horas. Es una hora justo porque tenemos un par de minutitos hasta que se firma y se ingresa. Así que bueno, con eso cumplimos justo lo reglamentario, que son 50 minutos. Silvio, entre los profes o el maestro que sabe venir siempre a evaluar el rendimiento de cinturones, cuando los chicos tienen que rendir, ¿algún contacto has tenido vos con ellos? ¿Alguna charla así por Zoom, por teléfono, para ver cómo están en otros lugares? Sí, mira, solo por teléfono, te digo la verdad. Estoy con el maestro, comunicándome a través de teléfono. Y bueno, ellos pudieron hacer una clase para cinturones negros en el mes de julio, en un lugar de Rosario, a lo cual yo por el tema del permiso y de poder trasladarme, no pude ir, asistir a esa clase, que se hará ahora en el mes de agosto. Esas se hacen una vez solo por mes. Y donde yo estaba practicando, porque iba también a mis dos clases con el maestro en otro gimnasio, eso todavía no regresó. Así que solo tenemos la clase especial una vez al mes, a lo cual la primera que fue en julio yo no pude asistir, y veremos cómo viene la situación para ver si puedo llegarme en el mes ahora de agosto, la clase de este mes. Pero bueno, yo estoy también ahí como estamos todos prácticamente sin practicar. Solamente los contactos y bueno, y ya veremos de tratar de combinar, también vía Zoom o como sea, el día que mi grupo esté para rendir una categoría. Que de acá a fin de año, podemos ver que un examen podemos hacer como porque no se atrase en tanto. Así que ahí tendremos que ver cómo se puede hacer, pero ellos también están con ese sistema, ¿viste? Así con todos los protocolos y con pocos chicos por clase, y por general todos los adultos. Pero bueno, vamos a ver este mes si podemos lograr hacer que a través de este sistema nuevo, como estamos usando ahora, los que, los, mis alumnos puedan ver al maestro y bueno, y ver si a través de esto a lo mejor en agosto o el mes que viene podemos hacer un examen ya para que ellos pasen de categoría y no pierdan tanto tiempo. Bien Silvio, siendo optimista y mirando hacia el futuro, siempre respetando las leyes o las decisiones de la gente de salud y todo esto, ¿qué te parece a vos? ¿Podremos o podrán ustedes con la gente de taekwondo tener alguna actividad y ojalá esto, si Dios quiere, vaya terminando? Sí, yo creo que sí, nos queda este mes todavía, que va a ser muy parecido como el mes pasado, pero yo creo que falta muy poco tiempo para empezar a ver cambios y ya empiezan otras disciplinas a sumarse. Antes de que venga el calor, vamos a estar, calculo, que muy, muy activos en varias disciplinas. Sí, Pedro, hay que tener la confianza de que, bueno, estamos haciendo todo este esfuerzo y haciendo las cosas bien, vamos a salir adelante y bueno, yo le digo a los más chiquitos, que son los que ahora no pueden venir, que aguanten un poquito más, que ya muy pronto nos vamos a estar viendo. Bárbaro. Silvio, recordamos entonces los lunes en el Club Esporma de 19 a 20 horas. De 19 a 20 horas, los días lunes y los días miércoles. Por ahora tenemos esos dos días y solo ese turno. A medida que tengamos más participantes, vamos a hacer otro turno. Pero bueno, eso lo vamos a ir comunicando, así que no hay ningún problema en eso. Por ahora, entonces, de 19 a 20 horas. Hay que recordarles que por el momento es mayores de 12 años. Bien, Silvio, te agradecemos este momento. Un saludo grande para vos y para toda tu familia, también para la gente de Esporma. Y gracias por habernos atendido tan amablemente. No, Pedro, vos sabés que para mí es un placer hablar con vos, con todo tu grupo, ahí en el deporte, bancando siempre el deporte acá en la zona. Así que, bueno, yo te mando un fuerte abrazo. Y lo mismo te digo, bueno, vamos todavía, aguantemos un poquito más que vamos a salir. Te mando un fuerte abrazo, Pedro. Gracias a todos y saludo a todos mis alumnos, ahí a los más pequeñitos. Gracias.